Es algo nuevo para la ciudad, algo que realmente viene a cubrir una falencia de que no existía nunca una escuela de manejo en la ciudad de San Justo y que realmente es muy necesaria por la cantidad de vehículos que está habiendo constantemente en la ciudad y obviamente en lo que es la República Argentina. Un proyecto privado de gente que apuesta a la ciudad, gente que no solamente con la escuela de manejo, ya lo viene apostando con sus propios negocios a nivel particular y que realmente es de valorar el esfuerzo que le ponen y obviamente nosotros desde el gobierno de la ciudad, lo que siempre Nicolás nos viene recalcando es que apoyemos todo este tipo de ideas y de beneficios para la comunidad y que obviamente esperemos les vaya de muy buena manera porque es algo necesario y que la gente por ahí, los más jóvenes, no nosotros que ya estamos un poquitito más adultos, lo van a empezar a implementar. Así que bienvenido sea que Ale, que Rodri hayan pensado en una escuela de manejo y hoy en día ya se esté haciendo realidad. Y también pienso no va a favorecer al tránsito de San Justo, ya que bueno, va a favorecer también al aprendizaje de las personas, ya que nos comentaba Alejandro que los accidentes se dan por el 90% por error humano. A ver, es real, yo lo vivo a diario en la parte de la gestión y en mi vida privada, por ahí creemos que conducir es salir para adelante y nada más que eso. Y el conducir implica muchísimos factores, factores desde controlar los niveles de aceite, o sea, de flujo del vehículo, la documentación del vehículo, hasta ir atento pensando en qué va a hacer la otra persona cuando uno está manejando. Y después también, obviamente, por el respeto de las normas de tránsito, que es algo más que importante y que por ahí muchos, cuando lo mandamos nuevamente a la charla, en la parte de licencia de conducir, se enojan de por qué tienen que ir nuevamente a la charla. Y la charla realmente uno va aprendiendo constantemente nuevas cosas o que se las había olvidado, si bien uno cuando aprende a manejar, es como manejar la bicicleta, no se olvida más, pero tiene que respetar lo que son las normas de tránsito y tener mucha empatía con el resto, porque, a ver, los vehículos son un arma que inclusive puede ocasionar un accidente y en ese accidente puede faltar una persona. Entonces hay que tener mucho cuidado, hay que tener mucho respeto y, bueno, bienvenido sea lo que es la escuela de manejo que le viene a dar una herramienta más para aquellas personas que por ahí no tienen el valor de salir solos a hacerlo o no tienen a un padre o una madre o a un amigo que le enseñe a manejar. Entonces, Al y Rodri tomaron el toro por las astas y se pusieron las pilas e invirtieron en la ciudad. Eso es de valorar.